Energía latina, ella dispara y él canta y baila por el mismo precio, She Banks con Ricky Martin. Llegan después dos hermanas explosivas, juntas y por separado, por su belleza y por su carácter, las hermanas Salazar, que han pensado que solo se vive una vez y hay que estar de buena onda. Y recordaremos a este hombre que otra cosa no tendrá, pero sentido del humor y originalidad, tiene a raudales, indiscutiblemente, viajando en un tren con una gallina y con una señora muy viejecita, Mickey. Sentí el calor, yo puse el deseo, ella puso el control, She Banks, She Banks, en mi vida, She Blues, She Blues, me enloquece cuando baila, camina, no puedo parar, Esa mujer me va a matar, She Banks, She Banks, la dama de mi vida, She Banks, She Blues, jugar conmigo es su placer, porque ella es toda una mujer, es una mujer. Me atrapó, no pude escapar, entre torturas y sensualidad, sus labios mueren cuando van a besar, ella es fruta, lo divina. Donde está, la quiero encontrar, sueño con ella en ese mismo bar, dejo su huella esa noche de amor en mi cuerpo, en mi vida. Y me vengo más, sigo perdido en un desierto irreal, quiero calmar mi ser, de su boca beber, sentirme su dueño tan solo y me ves. She Banks, She Banks, a mi vida, She Blues, She Blues, me enloquece cuando baila, camina, no puedo parar, Esa mujer me va a matar, She Banks, She Banks, la dama de mi vida, She Blues, She Blues, jugar conmigo es su placer, porque ella es toda una mujer, es una mujer. Y en un rincón, caímos juntos en un rincón de pasión, y al tocar su piel, sentí el calor, yo puse el deseo, ella puso el control. She Banks, She Banks, a mi vida, She Blues, She Blues, me enloquece cuando baila, camina, no puedo parar, Esa mujer me va a matar, She Banks, She Banks, la dama de mi vida, She Blues, jugar conmigo es su placer, porque ella es toda una mujer, es una mujer. She Banks, She Banks, She Banks, la dama de mi vida, She Blues, me enloquece cuando baila, camina, no puedo parar, Esa mujer me va a matar, She Banks, She Banks, la dama de mi vida, She Blues, y jugar conmigo es su placer, Si no quieres aguantar y te quieres liberar Una frase te diré Solo se vive una vez Si no quieres discutir y te quieres divertir Escúchame bien Solo se vive una vez Apaga el televisor Y entiende tu transistor Y siente unas cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres One, two, three Caramba, dale mate al corazón que caramba Dale a poco batido que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión que caramba Suéltate la la pasión que caramba Solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar Recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amar Si te quieren amar con problemas y temas No te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor Apaga el televisor Y entiende tu transistor Y siente unas cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar Preparate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres One, two, three Caramba, dale mate al corazón que caramba Dale a poco batido que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión que caramba Suéltate la la pasión que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar Recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amar con problemas y demás Si te quieren amar con problemas y demás No te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor Y entiende tu transistor Y siente unas cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres One, two, three Caramba, dale mate al corazón que caramba Dale a poco batido que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión que caramba Suéltate la la pasión que caramba Solo se vive una vez Dale mate al corazón que caramba Dale a poco batido que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión que caramba Fue tan tela la pasión de caramba, solo se vive una vez, solo se vive una vez. One, two, three. En el tren que yo tomé había una piedra. Va, va, una gallina en una cesta. Con su... Con muchas ganas de dormir, me dio la noche, catareando sin parar, por todo el coche. ¡Qué pesadero! Cuando la vieja se durmió en su putada, a la gallina le agite con una espada. Con su... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!